Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán Un podcast que pueden escuchar a través de la radio, de la tele y también a través de nuestras redes sociales Siempre se los recuerdo y también les recuerdo que pueden participar a través de las redes sociales Pues comentando todo lo que hablemos en el podcast y también incluso pueden pues sugerir a gente que quieren ver aquí O si ustedes quieren venir y nos tienen algo interesante que contar, nosotros estamos abiertos a solicitudes Bueno gente, ya lo he dicho otras veces, gente factible que podamos traer, no vayamos a imaginar a traer a gente complicada de traer Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un tema que creo que nos incumbe a todos Hablamos de la autoestima, hablamos de cómo nos sentimos nosotros como seres humanos Y lo vamos a centrar sobre todo en el ámbito de las relaciones Lo hemos querido titular, las cosas del mal querer, porque estamos acostumbrados a mal querer, pienso Porque si bien el principio de todo es querernos a nosotros mismos, muchas veces no cumplimos con este requisito Y bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy aquí en El Salpique El Salpique, un podcast tan casero como el olor a café recién hecho Y para hablar de este tema, del tema de la autoestima y sobre todo relacionado con las parejas, pues tenemos aquí a Nayomi Nayomi, eres una habitual de Radio Televisión Mogán, ¿verdad? ¿No es la primera vez que vienes? No, no es la primera vez que vengo y estoy muy contenta y orgullosa de que hayan contado conmigo otra vez Y nerviosa, me decías Muy nerviosa otra vez, siempre Bueno, esto es una charla distendida, no te preocupes, hablaremos de vivencias personales Pero hablaremos de un tema que nos incumba a todos, como decías anteriormente Entonces creo que es fácil a la hora de hablar, ¿no? De charlar como si fuéramos amigos Exacto Nayomi, también tienes un centro de terapia, para quien no lo sepa En donde haces pues terapias holísticas, acupuntura, masajes terapéuticos, yoga, mindfulness ¿Cuántos llevas en este negocio? Pues realmente llevo dedicándome a esta disciplina hace 13 años ya Empecé con 19 años después de terminar el bachiller y empecé pues por casualidad Porque realmente no era a lo que me quería dedicar Iba para la educación física y bueno, y esperando para presentarme en las pruebas físicas Pues quería obtener créditos y buscaba todo lo relacionado con el deporte Caí en este curso de masaje y al final de ahí pues sí, seguí formándome Estudiando osteopatía, medicina china en Barcelona Y de ahí pues mi relación con las terapias y con el crecimiento personal sobre todo ¿Crees que, para abrir un poco vereda, crees que no se educa lo suficiente sobre estos temas? Sobre el ser humano, desde pequeño hablamos sobre los sentimientos Personalmente pienso que falta mayor profundidad en lo que son nuestros valores como seres Habría que profundizar un poquito más en la individualización De unos valores que crean una base y que nos diferencian y que nos ayuden a interactuar con el otro Creo que escaseamos bastante de relaciones personales saludables Y además, ya no solo en la infancia sino también en la madurez Hablamos de incluso tabúes que tenemos que hablar de estos temas en el día a día con las personas Parece que nos cuesta mostrar nuestros sentimientos por ser quizás rechazados o incluso juzgados ¿Puede ser? Sí, para mí, sobre todo en la infancia es donde empieza a forjarse quién es uno mismo A través de nuestras experiencias, del diálogo que han tenido con nosotros De lo que para nosotros es verdad De esos pensamientos, sensaciones, emociones Que van dirigidas hacia nuestro ser, a nuestro carácter, rasgos de nuestro cuerpo Que a la larga van a crear nuestra personalidad Y esa personalidad está formada obviamente por cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos Que va a determinar nuestra realidad personal Nuestra realidad personal va a crear experiencias Que nos va a convertir en seres habilidosos o con problemas A la hora de relacionarnos, de crear esas relaciones interpersonales Te hablaba al principio que yo, bueno, sinceramente Hoy tengo el nivel de cortisol por las nubes El nivel para la gente que no lo sepa Cortisol, bueno, explícalo tú que a lo mejor lo explicas mejor Pero bueno, que estoy de mal ánimo Ansioso, depresivo ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que provoca el estrés Y sobre todo que nos induce eso A la ansiedad, a la depresión, el nerviosismo Muchas veces debido a una baja autoestima A un pensamiento, a un boicoteo mental que tenemos sobre nosotros mismos O pues una situación que nos crea pues miedo o desafío Lo hablabas ahora, la inseguridad El tema de este programa lo hemos querido llamar Las cosas del mal querer Porque hablamos de inseguridades que pueden ser en muchos ámbitos Ya sea inseguridades físicas, las redes sociales Han sido una de las herramientas en los últimos años Que más genera inseguridades, sobre todo en el tema físico Pero también inseguridades en las relaciones O sea, al final muchas veces los seres humanos estamos hechos para compartir Yo pienso Y sí es verdad que cuando tú compartes Cuando compartes tu vida pues te expones A que esos factores externos pues te hagan daño a ti personalmente Entonces hablamos un poco de esa inseguridad Que se genera en las relaciones ¿Por qué se generan estas inseguridades? Mi opinión personal es que no hay una construcción base De quién eres tú O sea, primero creo que no nos conocemos Estamos, vivimos, creo que hablamos el otro día Cerca de que muchas veces vivimos en un escaparate De mostrarnos en base a aquello que nos dicen que somos O que deberíamos ser De tratar de encajar con lo que la sociedad ahora mismo demanda Y hay pocas preguntas hacia nosotros mismos de verdaderamente quiénes somos Ese concepto de decir ¿Qué valor tengo para mí? ¿Qué respeto tengo hacia mí? ¿Qué es importante para mí? Para luego poder conectar con otros Porque si yo desconozco verdaderamente ¿Qué es importante para mí? Voy a mantener relaciones O voy a permitir cosas Que en el fondo pues me destruyan Y al final pues todo eso tiene su dificultad A la hora de volver a crear nuevas experiencias Podríamos hablar de dos tipos de inseguridades Una interna y otra externa Quizás, bueno, las dos van ligadas Pero una de ellas es la propia nuestra Por eso mismo, por no acabar de descubrirnos del todo Y saber quiénes somos Y también la externa El estar constantemente pues Con estímulos externos de gente Que nos puede hacer que nosotros mismos Nos minemos nuestra moral Claro, cuando no tienes una base construida Cuando no tienes esa autoestima creada Ese concepto de quién eres tú De lo que para ti es importante Bien fortalecido Como te decía Pues vas a crear relaciones interpersonales Un poco que bailen En son del ambiente en el que te mueves Un poco pues autodestructivas Terminarán siendo Podríamos decir que evidentemente La base de tener una relación Es estar bien tú contigo mismo Para poder estar con otra persona Porque te hablo de una vivencia personal Yo cuando he Ha habido etapas en mi vida Que he conocido gente Y yo no he estado bien Personalmente en ese momento Porque no estaba trabajando No tenía la mente ocupada Entonces generas uno Que es uno de los términos Muy ligados a este tema Dependencia de la otra persona Al final tienes que estar tú 100% bien Psicológicamente Para embarcarte en una nueva aventura ¿Sabes qué pienso Eduardo? Que ¿Cuándo crees tú Que estás bien 100%? Ya, ya, total O sea, es verdad Que tenemos momentos altos Momentos en los que nos sentimos Más seguros de nosotros mismos Pero si no eres una persona Que te cuestionas Cuáles son tus valores constantemente Porque siento que cambian también No, cuando tenías 15 años No tenías los mismos valores O las mismas prioridades que ahora Y en base a los sacrificios Las crisis Todo aquello que te desordena Que te saca de tu zona de confort Es lo que realmente termina Por forjar lo que es tu personalidad Y tu valor, tu autoestima Cuando nos relacionamos con otros seres Siempre lo que es la primera fase Del enamoramiento Según lo que yo tengo entendido Nos amoldamos Y dejamos pasar cositas Que a lo mejor para nosotros Representan nuestra fortaleza O nuestra seguridad Y en base a eso Pues empezamos a lidiar Con situaciones o cosas Que llegará En un momento de la relación Que va a terminar Pues quebrando O quebrándonos Esas bases Que para nosotros Han sido importantes Claro, porque hasta qué punto Porque se dice Que cuando uno tiene una pareja Pues tiene que ser permisivo ¿No? Aceptar los defectos del otro Hasta qué punto Nosotros tenemos que aceptar Ciertas cosas de otra persona Ceder, por así decirlo Y hasta qué punto ¿No? Yo creo que una relación Es una negociación constante ¿Qué saber? ¿Qué podrías permitir tú Que de la otra persona Que no te afecte? Y al igual la otra persona No somos seres perfectos Somos evolutivos Somos constantes Y para mí Lo esencial en una relación Es ser responsable Con tus traumas Con tus inseguridades Con quién eres Por eso Recalco que hay que Repetirse mucho ¿Quién eres tú? Hacerse cuestiones ¿Por qué me afecta esto? ¿Por qué la acción? Porque es a través De las relaciones interpersonales Que nosotros descubrimos Quiénes somos verdaderamente ¿Por qué el gesto Que hizo esa persona Me ha dañado? ¿Por qué me siento vulnerable Cuando se habla de este tema En concreto? Cuando uno empieza A cuestionarse Es cuando empieza A salir verdaderamente ¿Qué puedo permitir? ¿Qué estoy dispuesta Hasta a aceptar De la otra persona? ¿Qué es bueno para mí En una relación? ¿Y qué no? Al final es una negociación ¿Qué quiero yo en mi vida? ¿Qué valores tengo? ¿A qué aspiro? Claro, yo creo que ese es El punto complicado Porque al final Nos cegamos mucho Sobre todo en los primeros momentos Cuando conocemos a las personas Por cómo son Lo que nos aporta Ese amor o enamoramiento Y nos olvidamos De nosotros mismos Y no ponemos Esas prioridades De oye No Estas cosas Hacer una lista Por ejemplo Y decir Estas cosas las acepto Y no Estamos muy cegados Cuando conocemos A gente nueva ¿Por qué perdemos Esa autoestima Con el tiempo? Yo creo que El tratar de agradar El tratar de sentirnos También en gracia O caer en gracia El muchas veces Sentirnos pues Que somos importantes Para alguien Quería decir algo Pero se me acaba de ir Se me acaba de ir Y volverá Volverá No te preocupes O sea que al final Estamos más pendientes Podríamos decir De la otra persona Que de nosotros mismos Cuando conocemos a las personas Intentamos constantemente Estar agradándolas Y adaptándolas a ellas Sobre todo cuando No estamos bien Nosotros personalmente Que nos olvidamos De quiénes somos Puede ser ¿No? Sí Básicamente Tratamos de amoldarnos mucho Para mí Me acaba de bajar Otra vez la luz Muchas veces Vamos creando relaciones A lo loco O sea Tratando de De satisfacernos En ciertos aspectos Que Que podríamos darnos Nosotros mismos Pero es más fácil Obtenerlo de fuera ¿No? De que te digan Que bonita estás O de que compartan contigo De no ser autosuficiente De tener siempre Eso a tu alrededor Que te va pues Adornando Que te va Acompañando En determinados momentos Y no creamos O sea No sabemos Hasta qué punto Las relaciones Que vamos a Entablar Con determinadas personas Van a ser saludables O constructivas De todas aprendemos Yo siento que de todas aprendemos Pero algunas pueden ser Bastante trágicas En el proceso Y otras pues Nos pueden Llevar a una realización Pues mucho más consciente Más Más Desarrollada ¿No? ¿Por qué necesitamos De esa validación constante? Ya no solo en las relaciones Personales Pero en general ¿Por qué necesitamos De esa validación constante? ¿Lo has hecho bien? ¿Por ahí sí? ¿Estás guapo? Lo que sea ¿Por qué? Yo creo que es la educación Que nos han dado ¿No? Para ser seres sociales Al fin y al cabo Dentro de unos parámetros Que se marcan Te hacen sentir válido Para esta sociedad Ser útil Para que pueda funcionar Dentro de un sistema O no Porque al fin y al cabo Si no ¿Para qué sirve? Claro El otro día Estábamos hablando Por otro programa Que estábamos grabando Y una de las cosas Que nos dijo Una de las tertulianas Fue Chiquillos Déjense querer Déjense querer Ustedes no quieran Déjense querer ¿Crees que la solución Podría ser una de las soluciones? Yo creo que hay que Dejarse querer Sí Hay que abrirse Porque muchas veces Por esas experiencias Que tenemos Nos cerramos Y nos impedimos Vivir nuevas experiencias Nuevas situaciones Estamos como muy condicionados Por esas emociones Sensaciones Pensamiento Esa evaluación Que tenemos De nuestras experiencias Pasadas Pero Hay que también Saberse Dejarse querer Por las personas adecuadas Vale No abrirse a cualquiera De Venga pues Me dejo querer Porque hoy me siento Que puedo con todo Y Y un poquito de aquí Y un poquito de allá No No Hay que saberse Abrir Con personas adecuadas O sea Poder interactuar Con todo el mundo Pero quizás Mostrar esa Vulnerabilidad Con las personas Que tienen Una responsabilidad O un conocimiento Sobre sí mismo Para no terminar Pues En sí destruidos No Cada vez que Que termina una relación O que O que hay un Confrontamiento Con lo que son tus ideales Y lo que son los míos Lo encajo más por ahí Hay que dejarse querer Sí Hay que abrirse Pero conscientemente Porque creo yo Que hay Bueno Habrán muchos perfiles Pero hay como dos perfiles Muy definidos Por lo menos los que yo he conocido Que son Cuando conoces a alguien Que son esa gente Que está muy interesada en ti Y te muestra ese cariño Y que Por lo general A veces Incluso produce rechazo Fíjate tú O sea A mí me ha pasado Que gente que muestra Su cariño Y que son buenas y positivas Me generan más rechazo Que la gente Que pasa de ti Que te pasa de mí Y me da ¿Por qué somos tan masoquistas? Yo creo que esa es la estima Que te tienes a ti mismo Muchas veces A mí también me ha pasado He sido de la que Los prefería malos Hasta que llegas a un punto Que dices tú Ay Los malos ya No sé Yo quiero paz y calma Cuando creo que Alcanzas un grado De madurez Lo quieres fácil Lo quieres sencillo Lo quieres de una manera Constructiva Algo que nutra Esa picardía Se puede obtener Con una persona buena También sabiendo Cuáles son sus valores O sea Yo siento que muchas veces Esa persona que trata De agradar constantemente Es una persona desequilibrada Es una persona que está Tratando de alardear O tratando de Adornarte Un panorama Que no es real Porque va a llegar Un momento X en la relación O en esa conversación Que surja entre ustedes Que sea diferente Que las cosas cambien Y que de repente Digas tú Ay Pero que esta persona Ya no comparte conmigo O ya no soy tan importante O de repente Me deja de Atender como Antes lo hacía Porque hay una Idealotracción Hay un Exceso de Una expectativa Las expectativas Para mí Son lo que destruyen Muchas veces Todo Las relaciones Interpersonales Muchas gracias Porque yo voy A mi psicóloga Y uno de los temas Que siempre sale Es las expectativas Porque yo tengo Muchas expectativas En general En mi vida Y eso Lo que te hace Es después Llevarte mucho patacazo Porque evidentemente No se cumple Ninguna de esas cosas Había un No sé Por donde Un dato por ahí Que decía Que el ser humano De las 90 El 90% De las cosas que piensa Una cosa así No se cumplen O sea Pensamos más Sobrepensamos más De lo que realmente Después se cumple Sí Yo Lo que tengo Asumido Es que el 90% De nuestros pensamientos La gran mayoría Son negativos Si es verdad Que estamos continuamente En esa ansiedad Por el futuro Y tratando de adornar O con los Isis Eso Que muchas veces Nos boicotean Pero sí siento Que muchas veces La expectativa Yo por ejemplo También soy una persona Que tengo la capacidad De ver Todo tu potencial Y yo no sé por qué Pero siempre me aparecen Esas personas Que tienen que reconstruirse En mis relaciones Tengo el potencial De ver Todo el valor Que tienes Toda la valía Y muchas veces Peco De motivarte De potenciarte De poner en ti Muchísimo labor Cuando esa persona No está preparada Para adquirir Todo ese potencial Que puede tener Quizás pues a lo mejor Puede desarrollar algo Durante la relación Que esté conmigo O durante el proceso De amistad Que tengamos Y demás Pero todo su potencial Lo sacará a lo mejor Con X persona Y tú eres la relación puente Exacto Y eso también hay que aceptarlo El aceptarlo Es la parte más difícil Porque dices Pero ¿Y por qué conmigo no? ¿Y por qué esto no es así? Y empiezan los por qué Y ahí empieza Tu autoestima A mermar Claro Que te sientes de No soy suficiente No soy capaz Pero ¿Por qué conmigo no pudo esto? O ¿Por qué? No Hay que aceptar Que el proceso individual De cada persona Es el que es En el momento que viene Que de repente es una persona Consciente Responsable De sí misma Y quiere aprovechar El salto que tiene Estando contigo Para mejorar Sus capacidades Ole O sea por los dos Porque tanto tú Te vas a nutrir de él Como tú te vas a O esa persona Se va a nutrir de ti Pero si no Es aceptar Que con esa persona Vas a caminar hasta ahí Y de ti depende aceptar Si quieres eso en tu vida Exacto Si eres una persona Con una autoexigencia Muy elevada Te va a parecer Que no llegas Vas a estar viviendo En la exigencia De es que yo quiero esto Es que antes me dabas Es que ¿Qué quieres tú para ti? Esa persona está dando Lo mejor que puede En sí mismo A veces se nos olvida Que cada persona Tiene sus circunstancias O sea Realmente estamos Constantemente pensando En nuestros problemas Y en nuestro día a día Pero cuando Cuando realmente Estás conociendo a alguien O estás ante una persona Ya sea de un amigo O lo que sea También tiene su vida Y sus circunstancias Y a veces Aquí yo creo que El gran problema Es la comunicación La falta de comunicación Que si tú no me dices Tu punto en el que estás Pues yo no lo voy a poder adivinar Y cuando hay silencio Das mucho pie A que tú te imagines Total Expectativas Hablamos de nuevo Y que al final Pues esa No tengas respuesta Entonces no sabes Cómo actuar Pero tienes que entender Es complejo Que cada persona Tiene sus circunstancias Y que a lo mejor No están en el mismo punto Que tú O que a lo mejor Ahora no está Pero en el futuro Puede que esté Exactamente Pero yo creo que La cuestión Es la que decías Al final Es aceptar Que las circunstancias Se han dado así Y que tienes que tirar Para adelante con ello ¿No? Sí señor Sobre todo El aceptar Que cada persona Te va a dar Lo mejor que tiene En ese momento Y que de ti Depende el saber Hasta Dónde eres capaz De permitir En ese proceso O aceptar En ese proceso En el que vas a compartir Con esa persona El sentimiento De no sentirse valorado Porque cuando hablamos De esto Por ejemplo Pasa muchas veces Que eso Que la persona Está en otro punto Totalmente diferente Incluso a lo mejor Está en un punto negativo Y tú también lo estás O sea Me ha pasado Puede que me esté pasando Recientemente Que a lo mejor Conozco a una persona Que tiene Una circunstancia Negativa Y tú tienes Tus propios problemas Y entonces lo hablas Con esa persona Y hay veces Que incluso Hay como un choque De No es que Mi problema Es aún mayor Que el tuyo Una comparación Sí ¿Y por qué Tendemos a comparar Y no A pararnos Y decir Vale Estamos mal Tú y yo Vamos para adelante ¿Sabes? Oye Eso sería ideal ¿No? Pero Muy utópico Eso sería No ¿Sabes qué pasa? Que de repente Vuelves a topar Con lo que es La responsabilidad Y la conciencia De la persona O sea Yo puedo estar mal Y tú estar mal Y decir Pues mira Eduardo No me encuentro En mi mejor momento Pero tengo la intención Y tengo las ganas De salir hacia adelante Hay personas Que se relamen la herida Y les gusta estar En esa situación O su etapa No ha finalizado todavía Y necesitan Estar pues durante Un tiempo más Viviendo ese duelo También hay que aceptar Y decir Estoy capacitado Para ayudar A esa persona Yo he tenido situaciones En las que he visto Personas así Y digo Da igual Voy con todas Y venga Podemos Salimos Y salimos En otras Que dices tú Uff Que basto Se me queda grande Claro Muchas veces Esas inseguridades También tienen que ver Con Con cómo se ve A sí mismo Esa persona Y lo que proyecta También En ti Porque ¿A qué me refiero Con eso? Porque tú puedes ser Una persona Que te trabajas A ti mismo Que vas a tus Terapeutas Que haces un trabajo Y una responsabilidad Consciente En lo que es la evolución De tu personalidad El problema Es que estas personas Te ven a ti Como que nunca Van a llegar A tu grado Cuando hay una comparación La comparación Para mí es lo peor Que puedes hacer Porque estás Poniendo Todas tus Inseguridades Como reflejo En la otra persona Para culpar A esa persona De todos tus problemas Y no hacerte cargo Irresponsable De decir No, no, espérate Que el no validarme Es cuenta mía No es que esta persona Sea así Y sea autoexigente Con ella misma O me impulse A través de decirme Chacho, levántate de ahí Que es que no estás Haciendo nada O que Muévete No te está exigiendo Te está dando Ese puntito Que para ti ahora mismo Como no eres capaz De hacerlo por ti mismo Te parece como Que el mundo está en contra Entonces El tener una autoestima baja Y el tener una relación Con una persona Que no está preparada Que no está en su momento Te puede Te puede causar Bastante Bastantes desencuentros Más que nada Por esa proyección Porque la otra persona Proyecta en ti Todos sus miedos Y todas sus inseguridades El malo en esta relación Es que me hizo Es que no fue Es que No, no, no Aquí cada uno tiene su parte Su forma de ver la vida Podríamos hablar incluso De un poco de egoísmo Y chantaje emocional Total Manipulación Claro Es que yo viví Algo así parecido De Persona Conozco personas Que tiene baja autoestima Y yo tener baja autoestima La ayudas Le aportas Lo máximo posible Para que él esté bien Cuando tú estás hecho Un asco Y encima Cuando él está bien Te dice Oye, yo estoy bien Pero tú estás mal todavía Y yo Perdona Sí, sí, sí La empatía Es súper importante Ahí O sea Tú Desarmarte Para Dentro de esa fortaleza Que tienes De esa autoestima Que tienes Porque en el fondo Cuando está destruido Algo de autoestima También tienes Eres capaz de Dejar tu Tu saco a un lado De problemas Para coger y decir Venga Que puedo contigo también Vamos, para adelante Y que te diga después La persona No, yo estoy bien Yo acepto la situación Yo, es que tal Es que eres tú Que no Dices tú Joder, tío O sea Me he desvivido Me he destruido Por tratar de que Estés bien Tratar de construirnos Y no eres capaz De ahora Que yo estoy aquí Darme un poquito De esa chispa Total Egoísmo Total Total Hablando por esta línea Hablamos de personas inseguras Pero también Existen personas seguras Bueno Existen personas Que creen que son seguras Y son muy inseguras Que esto Pasa mucho Y existen personas seguras ¿Qué pasa con las personas seguras? Que hay como un estigma De seguridad Arrogancia ¿Sabes? Como que pensamos Yo creo que Las personas A mí me atraen mucho Las personas seguras Bueno, yo creo que En general A la sociedad Nos atraen mucho Las personas seguras Yo creo que En parte Es por envidia ¿No? Porque queríamos Que queremos ser como ellos Queremos sentirnos igual Y luego Porque Porque, no sé Muestra una Entereza Una O sea Una forma de ser Que dice Oye Me gustaría estar con una persona Sí ¿No? Claro Pero sin embargo También produce rechazo ¿Por qué? Justamente yo Siento más eso Que las personas seguras Son más rechazadas Que las personas inseguras Porque son menos moldeables Las personas seguras En sí mismas Causan miedo Yo siento Yo siento que Mucha gente Me ha dicho O sea En terapia Y demás Me han dicho Que Que La palabra es Le impone Sí ¿Qué impone? O sea Pero vamos a ver Oye Si yo te veo a ti En tu mejor versión Utilízalo como puente O como trampolín Para decir Si a mí me gustaría estar así Copia Copia y pega Que eso es Vivimos en una sociedad Del copia y pega Trata de imitar De no sé De sus gestos De cómo viste De su posición corporal También es súper importante No es lo mismo Yo estar aquí hablando De esta manera A decir Estoy insegura Estoy nerviosa Pero es Pecho para adelante Y seguimos Y hablamos Hay mucha gente Que eso le impone Y claro Que es más Favorable Para mí Si soy una persona Que mi Mi valía O mi autoestima Va pues Con picos De sube y baja Tener una persona Que dentro de lo que cabe Pueda manipular Que cuando yo no me quiero Ser responsable De mi basura Pues decir ¿Por qué tú? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué? Y tú no hiciste Y cuando tienes Una persona segura Es Una confrontación Contigo mismo Sobre todo Que podríamos decir Que De esto Lo que me estás diciendo Que son personas Que vemos como dominantes Más que seguras De sí mismos Quizás las vemos Como personas dominantes Y por eso A mí me pasa Ahí cierto Me uno con cierto Tipo de personas Y según su aura Su forma de ser Su tal Digo uff Entonces yo puedo ser Por ejemplo Muy simpático contigo Muy agradable Muy Y sin embargo Me encuentro un tipo De personas como esta Y es que me callo Directamente Me opaca Me siento que me opaca ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Hombre la arrogancia A mí también Yo creo que Somos seres Que nos encanta Sentirnos Como te decía En un ámbito Agradable Cuando hay personas Que dentro De esa Autoestima Estás súper puesta Es como Estoy por encima De No te sientes Seguro No te sientes Confiado No te sientes Aceptado Entonces crea En cierta medida Rechazo No es lo mismo No es lo mismo Para mí La seguridad Que la arrogancia La arrogancia Yo creo que también Es una falta De autoestima Yo creo que también Por eso te decía Hay personas seguras Y personas que son Falsamente seguras Y yo creo que Personas que intentan Aparentar más De lo que son Y tienen muchas más Inseguridades De las que creemos Una armadura Para evitar Sacar su vulnerabilidad Al mundo O sea Muchas veces Nos protegemos Con lo que nos han enseñado Hay personas Que son sensibles Y van de De capa caída Y otras personas Que van con esa arrogancia Y con esa prepotencia De manera mal educada Creando relaciones Interpersonales Que tú dices Es que por favor Dios mío Esta persona Quítamela de enfrente Porque es que Es inviable Tener una conversación Con ella Porque me afecta Me termina Bajando la vibra ¿Sabes? Al final Nos conectamos Casi siempre por eso Por lo que atraemos Lo que sentimos Y dentro de una De un equilibrio Es el fluir en sí Podríamos decir Que todas las relaciones Se rigen por los roles Es decir Hablamos ahora De personas dominantes Sumisas Todas las relaciones Hay una persona Más dominante Y más sumisa O hay relaciones Por igual Para mí lo ideal Sería que hubiera Un equilibrio Pero Pero Sí Pero siento que siempre Uno va a llevar La voz cantante Uno de los dos Da igual sea hombre Mujer 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 Va a haber Un rasgo característico De la personalidad Que va a determinar Que uno se deje llevar Más por otro Y no tiene A veces sí Tiene que ver Con la autoestima A veces con El conformismo A veces con Visualizar A la otra persona Como Ese líder ¿No? Eso que tienes innato Y que Y que te hace Pues Ser más resolutivo Ante problemas Situaciones O simplemente La motivación Por hacer más cosas Pero sí El equilibrio Sería ideal Si ambos Supiésemos Qué es lo que queremos Que cómo Nos comportamos Cuáles son Mis inseguridades Y cómo te las muestro Oye pues mira Vamos a sentarnos A hablar Esto me molestó Que me dijiste El otro día Sería ideal Hablamos un poco De relación de poder ¿No? O sea ahora cuando Ahora hay mucho debate Últimamente con el tema De la diferencia de edad De las relaciones Y uno de los debates Que surgen De la gente que lo rechaza Es que Pues Se ejerce una relación De poder ¿No? Que la persona mayor Sabe más de la vida Por así decirlo Y se aprovecha De las personas jóvenes Más jóvenes Esto puede ocurrir Aunque haya ¿No? Una edad más cercana ¿Verdad? Sí Claro Obviamente Para mí como te decía Eso es el rasgo De tu personalidad Hay personas que Bueno Conozco casos De personas jóvenes Con personas más mayores Que realmente La que lleva la voz cantante Esa persona más joven Por su carácter Por su personalidad Por la manera en la que Interactúa con el medio Hay personas pues Que no tienen Ese don O esa capacidad Y son más permisivas Incluso podríamos decir Porque esto lo estábamos Hablando ayer Que hay personas Que parece que socialmente O en ciertos ámbitos Son muy dominantes Y luego en otros ámbitos Son totalmente sumisas Por ejemplo A las relaciones Y pasa mucho Incluso a las relaciones sexuales De personas que están En el ámbito de poder De ejecutivos O lo que sea Que luego En esos otros ámbitos Más íntimos Se desarrollan Como personas más sumisas ¿Por qué ese extremo? Yo creo que En todo tiene que haber Un equilibrio Imagínate que en todo Dominases Pues al final Terminarías Terminarías exhausto ¿No? Tiene que haber Un área de tu vida Que te nutra Y quizás Y quizás La nutrición La obtienes Pues dejándote llevar ¿No? Una persona Que es exitosa En su carrera profesional A lo mejor En sus relaciones personales Es una persona Pues que se adapta más No tiene tanta Necesidad de dirigir O de De llevar En sí Lo que es la relación Se permite más Pues fluir Con el acontecimiento Yo creo que Más que nada Hablando llanamente Petaría Una persona Que trata de tener El control de todo ¿Sabes? Es muy estresante Hablamos de un poco De inseguridades En este En este programa A veces las personas No tenemos culpa De nuestra inseguridad Es decir Hablabas de que Evidentemente No tenemos que analizar A nosotros mismos Tal vez Pero A veces nos culpa nuestra Por así decirlo La culpa es algo Que Que deberíamos Observar continuamente ¿Por qué ¿Por qué nos culpamos? Porque tener inseguridades Es normal O sea Somos seres sociales Y las relaciones Entre las personas Va a crear Que De una manera u otra Yo me compare Me compare con Cómo hablas Cómo actúas Cómo vistes Cómo eres Cómo Y vivimos una sociedad Que incita a eso A compararnos continuamente Entonces Una cosa es la comparación Productiva Para decir Oye pues Me inspira esto de esta persona Voy a trabajarlo en mí Y otra cosa es Verme incapacitado Para poder Desarrollar Esa cualidad Que todos tenemos Porque realmente La autoestima No es innata No es algo Con lo que tú naces Y te digas Como la genética Con el cuerpo Que tú has nacido Y soy así Y punto Para toda la vida No La autoestima Se desarrolla Y a través de esas crisis De esas confrontaciones De ese sacrificio Que incluso El ser sensible Que hay muchas personas Que me dicen No es que no me gusta Mi autoestima Porque es que Me siento que soy Extremadamente sensible La sensibilidad es buena O sea Ser sensible Te da la capacidad De empatizar Y de estar En el otro lado De la situación Para verlo desde otro foco Pero hay que O sea Eso requiere fortaleza Entonces La culpa Hay que verla En qué grado Ha sido condicionada Para nosotros O como nos las han enseñado Desde que éramos pequeños ¿No? Que si no hacíamos Determinadas cosas Pues Nos aislaban Obviamente Pues voy a tratar De agradar Y tratar de estar En un entorno Que todo lo que haga Sea recompensado Esa culpa Que tenemos Con nosotros mismos Pero eso es Algo que hay que indagar ¿Por qué? ¿Por qué nos culpamos? ¿Qué necesidad tiene? A mí es un término La culpa Que no me gusta nada Siempre cuando estoy hablando Con una persona Y pasa alguna situación ¿No? En la que Alguna situación negativa Siempre digo Me voy a justificar En plan culpa No sé qué Digo Es que no me gusta culpa Porque yo no tengo culpa O sea Sí creo en el arrepentimiento ¿No? Cuando haces un mal acto Podríamos decir Pero que no existe culpa Como tal Es como términos Como el pecado Que es algo como de la religión Es como algo que estás haciendo mal Y te fustigas por ello No O sea Hay un arrepentimiento ¿No? Puedes decir perdón Perfectamente Si sabes que algo Ha estado mal Y ha hecho daño a otra persona Pero tener esa culpa Es como machacarte Podríamos decir Es un peso Realmente Para mí la culpa No te ayuda A crecer Es un peso Que te impide Buscar la parte resolutiva De la situación Que estés atravesando O sea Más que culpa Yo creo que Me gusta La cambio más Por responsabilidad Totalmente Mucho más Si te parece Estuve como mirando En internet Para hacer un poco Pues ya localizando Las inseguridades Un top 5 De hábitos básicos Para mejorar la autoestima Ahora sí que también Miramos el tema La pirámide Que nos traía Y estuve mirando Estos de por aquí Tú que sabes También más o menos Me dices Para orientar a la gente Que esté En esta situación Pues qué hábitos Puede tener ¿No? Para quizás mejorar Son hábitos Porque yo esto Cuando voy a la psicóloga También muchas veces La gente se cree Que ir a la psicóloga Es solucionarte la vida No mi cielo O haber caído Súper bajo también Total No mi cielo Primero súper sano Ir a la psicóloga Y súper recomendable Totalmente Hay que quitar ese estigma Y ese tabú Y luego La psicóloga te da Unas herramientas Para que tú Trabajes contigo mismo No te da solución De nada Exacto Te da como unos Hábitos O unos ejercicios Que puedes realizar Y luego está en ti El cambio La capacidad de cambio En este top 5 Una de las primeras cosas Que se habla es Ve a la raíz del problema Y analizarlo Que lo has dicho Durante varias ocasiones En este El hacerte preguntas Eduardo Yo considero que Siempre que haya algo Que te saque de tu centro Pregunta O sea ¿Por qué ha salido O por qué se ha dado Esta situación? Y desde ahí Empieza a tirar del hilo Porque una pregunta Te va a llevar a otra Y te va a sacar De esa culpa Que es lo que primero Todos nos ponemos O sea Desde que algo no funciona Fue culpa de esta persona O fue culpa mía O es que yo le hice O es que yo no actué Siempre tenemos como esa culpa Que yo creo que está Como muy socializada Muy en nuestro entorno Y por eso es que la cargamos tanto Pero el hacerte preguntas A ti mismo Te lleva pues A profundizar verdaderamente En cuáles son tus valores En respetarte más a ti mismo En crear una confianza Una base sólida De decir Pues mira Es verdad Aquí no actúe Como debería ser Por mis inseguridades Por mi forma de ser Por mi carácter Por rasgos En mi personalidad Y de ahí Serás consciente o no De si se puede modificar O de qué herramientas utilizar Para modificarla O si pues no te interesa Y realmente pues Pasas al siguiente A la siguiente persona O la siguiente situación Yo todo esto creo Que es cuestión de tiempo Ahora seguimos Pero es que me resulta interesante Esto Otra de las cosas Que se me viene a la mente Que muchas veces pensamos Y nos justificamos en No es que soy así Sí, total O no es que él es así No Totalmente No hay que decir Que una persona es así Y que no puede cambiar Si tú eres consciente De que algo está mal Primero que todo Es ser consciente de ello Segundo es reconocerlo Que la gente no lo reconoce Y tercero es intentar Trabajar en ello Totalmente Yo soy consciente Que yo por ejemplo Soy una persona celosa Yo lo reconozco Hay niveles de celo De celo, claro Yo no creo que sean Un nivel alto Porque yo soy una persona Lo celo es algo más sentimental Soy una persona muy racional Entonces yo soy consciente De que Si bien tengo estos sentimientos Mi parte de razón dice Vale, tiene estos sentimientos Pero no son buenos O no son Sabes lo que sea Hay que ser permisivo Y todo este tema Sin embargo Yo no me escudo En soy celoso Para justificarme de algo Y me he topado Con mucha gente Que constantemente Es que soy así ¿Me tienes que aceptar? No O sea Tienes toda tu vida Para cambiar eso O sea No es problema mío Que tú seas así tampoco Y tengo que aceptarlo Para mí O sea El ser celoso El ser envidioso O sea Todas las emociones Todas 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 Son necesarias Todas Y son naturales Del ser humano O sea Muchas veces Tapamos O eclipsamos Esa parte Que no nos gusta De nosotros mismos Con No, no, no Yo no soy eso O si soy eso Pues porque me pasó Tal circunstancia Total Sí, siempre es como No Ser responsable Y trata de modificarte Sí, yo también puedo ser celosa Pero en qué grado O sea Soy tóxica Llega un momento En el que dices tú Este grado de celo Ya no solo está destruyendo Mi relación de pareja Sino me está comiendo a mí O sea Qué necesidad Pero ahí hablamos de nuevo El ser responsable Las personas No adquieren ese grado De responsabilidad Para decir Afectiva Sí Total Sí Porque al final Si tú te quieres Todo el mundo te vende El tener una relación Es como el top De una vida Realizada Tener una relación Tener un hijo Tener tu trabajo Pero si tú a ti mismo No te conoces Y no eres capaz De moldearte Oye, qué triste Pasar por la vida Al final Cambiando como De ropa O de pantalones Las personas Con las que comparte Es importante Hablabas antes De una autoestima Interna E externa Es importante El saber que Sí Yo siento también Que estamos divididos En un mundo interno Y en un mundo externo El mundo externo Tiene que ver Con todo lo tangible Con nuestra conversación Que estamos teniendo ahora Pero es que esta conversación Viene En base a Quien soy yo Como pienso Como siento Como actúo Y mis experiencias Y tú con las tuyas Y tú con las tuyas Y en base a eso O sea Todo mi infierno Esa parte oscura Esa parte oscura Y esa parte iluminada De poder lidiar Y encontrarse con ellas mismas Para llegar a una negociación También contigo mismo Porque yo siento Que casi siempre En esos momentos En los que entramos en crisis Es como si bajáramos Al Hades Como si bajáramos Al infierno Y buscáramos en todos Los archivos De nuestras experiencias Y dijéramos Dios pues soy así Por esto Dios que mal Mira soy envidiosa Soy celosa Soy Es que esto Y actúe de una manera Tengo un carácter muy Un pronto muy fuerte Oye pues sí Tengo todo esto Pero mira He mejorado en esto otro Tengo esta inseguridad Por esto otro Venga cerramos archivos Vamos a intentar Resolver lo que se pueda Y fuera Y llegar a otra persona Que te abrirá El mismo archivo Pero lo solucionarás De una manera Totalmente diferente Porque ha superado O sea La autoestima Es una reconstrucción Constante O sea que Para mí lo que tú dices Eso es vital Forma parte Eso último Que acabo de decir El tema positivo De este top Voy a decirlo No te compares con nadie Que ya lo hablábamos antes Cuando pienses en negativo Revierte el pensamiento En positivo Que es lo que acabas de decir Ponte metas realistas No expectativas Que ya también lo habíamos hablado Y acéptate Y perdónate Es una de las cosas Que he visto en este top Y aparte He visto como una O he querido proponer Una serie de ejercicios Como si fuera psicólogo aquí Una serie de ejercicios Pues a lo mejor Para mejorar Esa autoestima A ver qué me dices tú Uno de ellos es Antes de acostarte Piensa en las cosas positivas Que has hecho en el día Buenísimo Nos martirizamos con las cosas negativas Esto deberíamos haberlo hecho tal Sobre todo cuando somos exigentes Pero hay que pensar En las cosas positivas Mírate en el espejo Y di lo bueno que eres En las cosas positivas Que ves también Exacto Escribe una carta para ti mismo Esta la utilicé yo Porque me lo mandó mi psicóloga Para también Para plasmar de forma física Lo que aceptar Y lo que no aceptar A la hora de tener una relación Y realmente ser consciente de ello Haz ejercicios Mantén la mente ocupada Para mí esto me parece Muy importante Y a raíz de esto También la alimentación Tener una buena alimentación Y alimentos ricos En vitamina B12 Creo que es Exacto Sistema nervioso central Que puede ser los frutos rojos Los frutos secos A mí me recomendaron mucho También el plátano Ok Tener una buena alimentación Y deporte también es fundamental Yo añadiría Asumir riesgos Vale Lo apunto Asumir riesgos Porque es ahí Donde te vas a confrontar Con todos tus valores Y si me apuras También te diría El cambiar Las metas O los objetivos Por el trabajo que has hecho O sea Por los valores que has adquirido Vale Muchas veces Muchas veces personas Que empiezan a opositar Pasan un tiempo Bueno Sabes Las personas que opositan Pasan demasiado tiempo Estudiando Sacrificando Muchísimas horas Muchísimo Un sobreesfuerzo Bestial Para que luego A lo mejor No consigan la plaza Y se ven pues Mermados Por esas emociones De decir No soy capaz No valgo No lo conseguí En vez de centrarte En ese objetivo De decir tú El objetivo era conseguir la plaza Piensa en todo lo que has adquirido Eres constante Eres disciplinado Has conseguido pues Proponerte una meta Y serle leal a ella Para mí O sea Es otro handicap más Que pondría dentro De ese requisito Y dentro de Cada vez que te veas Con un pensamiento negativo Una cosa que yo les propongo Siempre a mis pacientes Es Por cada pensamiento negativo Que venga A mí me sucedía mucho Sobre todo Tuve una mala experiencia Con el surf Me cogí una ola Y yo pensé Que no salía del agua Y cada vez que entraba En el mar Me entraba una sensación De una ansiedad Que estuve casi dos años Que no quería entrar A surfear Pues Para cambiar Para revertir ese pensamiento Cada vez que me venía El Y si Si voy a coger olas Era como Y si está muy grande Y si de repente Me pasa esto Y si Empecé a decirme Tres Situaciones Que me iba a suceder De manera agradable Si iba a hacerlo Si voy Pues me voy a sentir bien Me voy a sentir realizada Conmigo misma Voy a disfrutar Voy a conocer gente Y empiezas con el Y si En versión positiva Vale Y al revertirse Todo eso Pues también cambia Es una manera De reeducar Nuestra mente Yo si estaba pensando Que esto también daría Para Bueno Este tema daría Para mucho Fosca Pero si estaba pensando Últimamente En el tema ese De que muchas veces Pensamos en cosas Que nos pueden suceder Sobre todo negativo Y realmente A mi me vale mucho También El pensamiento De Vale Por ejemplo Me toca presentar Este programa Y lo voy a pasar Súper mal Pues digo Vale Lo voy a pasar Súper mal En el caso En ese momento Pero después Que viene después Esa tranquilidad Ese relajo Y me ayuda mucho Pensar en el después En realmente Esto es una transición Va a durar muy poco Se te va a pasar muy rápido Cualquier cosa A la que te enfrentes Y después Será Lo gratificante La tranquilidad El descanso Lo que sea Exacto Muchas veces pienso En el después también En ese sentido Exacto Ese es el asumir riesgo Como algo positivo Sí Yo también considero eso El no mirar El nerviosismo Que te va a causar O el miedo La inseguridad Que tienes en ti mismo Sino En lo que vas a desarrollar Mientras lo haces Me traías una pirámide Si quieres De forma resumida Sí Un poquito Decirnos De qué se trata La pirámide además Te habla acerca De cómo está construida La autoestima Y en lo que es la base Tienen que estar Las necesidades Fisiológicas cubiertas Las necesidades Fisiológicas son eso Tener una buena alimentación Como bien decía El poder respirar El poder sentir Autosuficiencia Luego teníamos Las necesidades Sociales El qué representamos Para la sociedad Qué rol ocupamos Las necesidades De seguridad El sentirnos En un ambiente Confortable Para mostrarnos Gracias a estas tres bases Esto que empieza A formar la pirámide Se desarrolla Una autoestima Quién soy yo Cómo me veo yo Qué valor tengo para mí Qué confianza O qué respeto Tengo hacia mí mismo Para luego Una vez está construido eso Llegar a la autorrealización La capacidad que tengo Para conseguir mis metas Mis propósitos La constancia Esa es la torre de más Lo que debería Tener como base Para tener una autoestima Fuerte Podríamos hablar De que es Realizarlo Per el daño Per el daño Poquito a poco Evidentemente ir subiendo Hasta llegar al punto A lo que es la autorrealización Sí Sobre todo eso se construye Desde la infancia De que Te hayan Te hayan dado Pues una buena alimentación Un cuidado Un lugar donde Poder expresar tus emociones Y vuelvo aquí Con la responsabilidad De que si esas bases No han estado Durante nuestra infancia No escatima O no estás ausente De volver a crearlas O sea No estoy condicionado Por la vida que he tenido Por los traumas Del pasado O por el ambiente En el que me he movido Sino Soy consciente ahora Y responsable De decir Pues mira me ha faltado esto Me lo voy a proporcionar O me voy a rodear De personas Que me proporcionen Este tipo de cosas Para yo desarrollarlas en mí Sí Porque al final Hablamos de eso De que al final Es una excusa El soy así por esto Y si lo revertimos Y decimos Oye no mira Era así por esto Mira ahora en el punto En el que estoy Esa autosuficiencia Al final De lograrlo Que incluso Eso te ayuda A ti como persona A sentirte mucho mejor Y tener un poquito Más de autoestima Que lo que estamos hablando En este programa Mira si te parece Te vamos a hacer Las preguntitas random Que siempre hago A los invitados Un lugar para meditar O desconectar Uy Si te digo Es que no quiero Un portal De una conexión Esta isla Tiene Tiene rincones maravillosos Aparte de rincones maravillosos Es muy energética O sea Tiene unos portales Tiene una vibración Espectacular Yo todavía no lo he reconocido Pero uno de mis lugares favoritos Para meditar Es la zona de medio Al mundo Y también Otro lugar Para ver el atardecer Es maravilloso Y para meditar Me viene muy bien Estás en el cañón del Colorado Ahí en esa zona El mar El mar También me tranquiliza mucho Y me ayuda mucho ¿Lugar preferido de Mogán? Sinceres Bueno pues Lugar preferido de Mogán Mogán Para mí es un municipio Que tiene mucha magia Tiene Tiene muchos rincones Muy bonitos Me gusta mucho El pueblo El pueblo no La costa de Mogán La puntilla La puntilla se llama ¿No? Donde Está el puerto Y si sigues Que también puedes ver El atardecer Esa zona de ahí Me gusta Es más Siempre hay una concentración De muchas personas Hay gente que va a hacer yoga Gente que se pone con música Súper bonita Está súper guay Esa zona pues me gusta mucho Está muy guay Luego aquí también Patalabaca también me gusta mucho Costa Alegre Tiene lugares Maravillosos Sí lugares Preciosos Un sueño recurrente Un sueño recurrente Pues Yo creo que sería La autorrealización El seguir evolucionando Como ser espiritual Que me siento Y que soy ¿No? Que no me condicione En sí La sociedad O los deberes Sino Lo que verdaderamente Esa llamada verdadera Que tengo dentro de mí Algo no convencional Que te dé placer Algo no convencional Que me dé placer Esta siempre es complicada Responder Siempre pongo el ejemplo De cuando te metes Por ejemplo en la cama Que no es El bueno Todos nos metemos en la cama Y nos da placer Sino el ¿Sabes lo que te digo? Pues mira Me da mucho placer El orden Vale Te puedes creer O sea Me encanta Y Los pequeños detalles O sea Tomarme Mi cafecito Con todo organizado Leyéndome un libro La paz El incienso El orden Me gusta Me hace sentirme limpia Me hace sentirme Ordenada Así Es que al final Es un poco un reflejo De cómo estamos nosotros Personalmente Total Lo dicen en plan Como esté tu habitación Representa cómo estás tú realmente A mí está hecho un desastre Así que imagínate Una frase o palabra que te defina Constante Vale Una canción que te identifique Pues mira Acabo de escuchar una Que se llama Rush Que me da un flow Y me Ahora mismo me ¿De quién es? Pues a Lilla No sé qué Bueno Está muy Me gusta mucho Tiene mucho flow Y creo que va ahora mismo conmigo Con el soltar El volver a resurgir Y El El tomarme la vida más como un juego La persona más famosa Que conozca de forma personal Persona famosa Que conozca de forma personal Sí Porque no que hable Por Instagram O lo que sea Sino que Que tengas relación con ella Ay pues ahora La verdad que no sabía decirte Siempre es el lado del salseo Que me gusta sacar Ahora no sabría decirte Vale ¿De quién salpicarías tú? Tanto positivo como negativamente ¿Alguien del que quieras hablar? Ahora mismo Te dejo un Un ratito Hay gente que lo ha utilizado Para hablar negativamente De De personas De sus vidas O A nivel social Y gente que lo ha utilizado positivamente Para recomendar a alguien O para Yo la verdad que negativamente No Vale No hablaría nunca de nadie Porque Pienso que todos somos maestros Si tuviera que hablar De alguien Pues no sé Ahora mismo Concretamente no me viene nadie Pero Si hay mucha gente Que me ha inspirado Gente que Que me incita A seguir evolucionando Mejorando como persona Libros O sea Te podría hablar de De libros Que para mí Han sido Importantes Para Para conocerme Para poder interactuar Vale Will Smith Podría decir Me gusta mucho Su Me encanta ese hombre Me gusta mucho Después de lo ocurrido Y todo Yo incluso te digo Para mí Todo lo que se ve Para mí Es un show En general Vale Que haya sido Cierto o no Cómo ha actuado El respeto Es vital Tanto Hacia su mujer Como hacia Él Hacia ese señor Al final Cada uno hace su trabajo Y yo creo que En el mundo ese de Hollywood Se mueve Pues no sé Un poco el show Sí Sí No sé Pero me gusta mucho Su pensamiento De vida Cómo se replantea Las reflexiones Que hace acerca De De la responsabilidad De Para ser feliz Pues primero Tienes que ser feliz tú Para que la otra persona También tome Ese Ese hándicap De ser responsable De su propia felicidad Para luego ambos Compartir De manera equilibrada Esa vibración Que estamos creando Individualmente La capacidad de superación Que tiene No sé Ahora mismo pues Me vino ese hombre Para quien esté Un poco perdido Pues en los premios Oscar Pues un tío Una cachetada A un tío Por meterse con su mujer De forma resumida Y por último ¿A quién invitarías A este podcast? Que bueno Ya lo has hecho Previamente Pero bueno ¿A quién traerías Aquí a este podcast? Ay pues yo Te traería Muchísimas personas Pero si tuviera Que traer ahora mismo Alguien La psicóloga Carolina ¿Vale? Vale Sobre todo porque Puede dar mucho Que hablar Acerca de De lo que es El pensamiento humano Ese psicoanálisis Y a otra persona Que yo creo Que va a ser aquí Un punto Y fuá Una explosión Va a ser el Pedro El astrólogo Me encantaría De verdad Yo creo que Tener una guía Una carta Donde tú poder Tener referencia De qué patrones Te determinan De cómo eres De a qué estás En cierta medida Predestinado Y cómo poder Cambiar Aspectos Para que no te condicionen De una manera Pues negativa Jolines Eso es Un mapa de ruta Buenísimo ¿Sabes? Que nos ha acompañado Durante toda nuestra historia Como seres humanos Y que está volviendo A tomar auge En nuestros tiempos Sí, últimamente Ese está El tema de la astrología Que habrá gente Que la acepte Y que no Pero bueno Es una herramienta Podríamos decir También para Desarrollarnos Como personas Habrá quien le Que le dé uso Y quien no Pero bueno Totalmente respetable A mí me encantaría Tenerlo aquí Pues muchísimas gracias Por haber venido ¿Has estado cómoda? Sí Me he sentido súper bien Gracias Eduardo Lo has hecho súper fácil De verdad Al principio Estaba con las manos aquí Súper frías Pero al final Me he sentido muy cómoda Te lo agradezco Muchísimas gracias Este tema da para hablar Mucho más Incluso muchos más temas Hablaría contigo también Pero bueno Hoy hemos hablado un poco De las inseguridades en sí Y sobre todo En el tema de las relaciones Creo que nos viene bastante bien En estos momentos actuales También hablar de ello Así que nada Muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos seguido En este podcast Recordarles Que nos pueden seguir A través de las redes sociales De Radio Televisión Mugam Pueden compartirlo Comentar También pueden venir Si quieren Y mandan sus solicitudes Y nosotros volvemos Próximamente En otra entrega De El Salpique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!